Saludos fans de la Fórmula 1. Hoy, en nuestra cita semanal de los bellos desconocidos, os presento un coche bonito, llamativo, bien decorado y que una vez más engrosa nuestra lista debido a su bajo o bajísimo rendimiento en este caso, haciendo de él que los fans, la mayoría al menos, hagan caer en el olvido a estos monoplazas. Pero justo por eso lo hago, para rescatar de ese olvido a estos coches y que no sean solo los Red Bull, McLaren, Ferrari o Mercedes los que protagonicen todos los titulares. Así que empecemos. El Midland F1 Racing, también conocido como MF1 Racing o simplemente Midland, fue un constructor de Fórmula 1 y un equipo de carreras que compitió en la temporada 2006 de Fórmula 1 con los pilotos Christian Albers y Tiago Monteiro. El equipo fue creado por el cambio de nombre de Jordan, después de su compra por el empresario canadiense y propietario de Midland Group, Alex Schneider. El equipo se registró como el primer equipo ruso de Fórmula 1, lo que refleja en las raíces de Schneider, aunque siguió teniendo su sede en el Reino Unido, en la fábrica de Silverstone. Hacia el final de la temporada 2006, sin embargo, el dueño del equipo Schneider pronto se sentiría frustrado con los caprichos de ser un equipo que terminara a la cola, y lo vendió a Spiker Scars justo antes del Gran Premio de Italia, corriendo los últimos tres grandes premios bajo el nombre oficial de Spiker MF1 Racing y cambiando sus colores de rojo y gris a naranja y plata. En 2007 el equipo compitió como Spiker F1 y en 2008 fue vendido al empresario indio Vijay Malia y pasó a llamarse Force India F1. Por cierto, este es el coche del que os estoy hablando de 2008, del que podéis ver el vídeo que hice hace unas semanas aquí en el enlace que os dejo aquí arriba. El cual fue, por cierto, nuestro primer bello desconocido. Pues hasta aquí este pequeño vídeo casi tan corto como la pequeña y corta historia de este Midland, de este nuevo bello desconocido de este canal model F1 43. Si te gustó dale un like y suscríbete si aún no lo estás, es una forma de apoyar la creación de más vídeos como este. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, que tengan un buen día, adiós.